Aprovechar un poco y comentar también que ha aumentado la demanda en el último tiempo a raíz de la situación y medidas que ha tomado el gobierno nacional, medidas que han ido en contra de lo que es la salud pública, simplemente abrir los portales nacionales y ver que se habla de recorte de presupuesto para salud, que hay instituciones de salud que se están cerrando, hay protestas en otras provincias por esto, de profesionales, de directivos. Hoy el sistema de salud tiene que afrontar un aumento de esa demanda de gente que se ha quedado sin cobertura porque han parado, ha parado por ejemplo la obra pública que es una fuente de ingreso importante para la población y bueno, entonces esa persona que contaba con algún tipo de cobertura médica, social y no la tiene y acude al 100% a nuestro hospital, al sistema de salud público, en el caso de nuestro distrito, a nuestro hospital.